Bueno, como siempre, pues voy a leer tres reflexiones. La primera dice, Los medios de comunicación son un instrumento cada vez más poderoso que definirá el rumbo de los acontecimientos. Lo dicho, lo visto, lo leído, lo que se piensa, el argumento que se construye, el análisis, el concepto, parece ceder terreno a lo sensacional como factor decisivo en lo público, en lo político y en lo social. Mientras más trivial es la información que consumimos, menos seductora, menos convincente, menos tentadora lucirá la realidad. La segunda dice, Uno de los avances que más me encanta de la tecnología moderna es el referente al e-mail. Es fascinante ver cómo una carta, un mensaje, una nota, un saludo, una crónica y hasta tarjetas y fotografías llegan a su destino en segundos, con solo un clic. Pero confieso que echo de menos ciertas incomodidades del antiguo sistema. La amalgama perfecta de las ideas, marchándose de la mente en camino al papel. La anarquía juguetona de las líneas sin justificar. La pluma que vacila, retrocede y tacha al escribir esa palabra difícil que nos compromete. La quietud, impaciente y contenida de una frase inoportuna. El temblor de la letra que descubre otro estremecimiento más íntimo. Y hasta, me atrevo a decirlo, la tinta corrida por la humedad repentina de una lágrima que emborrona la despedida que jamás hubiésemos querido firmar. Y la última dice, Vivimos en una sociedad que nos dice que si hacemos el sexo, tendremos sida. Si fumamos, tendremos cáncer. Si comemos, tendremos colesterol. Si bebemos, tendremos accidentes. Si respiramos, tendremos contaminación. Si caminamos, tendremos violencia. Si leemos, tendremos confusión. Si pensamos, tendremos angustia. Si sentimos, tendremos locura. Si anhelamos, tendremos desilusión. Si nos casamos, perderemos la individualidad. Si nos arrestan, perderemos la dignidad. Si nos gobiernan, perderemos autoridad. Si nos enamoramos, perderemos la tranquilidad. Y si hablamos, perderemos la libertad. En conclusión, formamos parte de una cultura obsesionada por el miedo.